9-1-1, ¿cuál es la emergencia? Nos han secuestrado, a mi amigo y a mí. ¿Cómo se llama, señor? Bobby, Bobby Green. Bobby, ¿la persona que os ha secuestrado sigue ahí? ¿Te puede oír? No, ya no está, pero mi amigo sigue atrapado. Dense prisa. Háblame de dónde estáis. Es una casa. Hay mucha hierba, hay árboles y hay una torre de perforación. Irán enseguida. Casi tenemos la localización. ¡Escóndete! Bobby. ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡No! ¡Escóndete! ¡No! ¡Escóndete! ¡Escóndete! Amigos para siempre